Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en el 1300 de Amplitud Modulada, Radio Mexicana, de Radiorama, al igual que en diversas redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otras. Esto es Solo Negocios Radio, y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de temas de energía. Y en particular, tengo entrevista con un amigo al que sigo en redes sociales, quien es Víctor Ramírez. Rápidamente voy a presentarle a Víctor, en lo que cambio cámaras. Víctor es doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático. Se dedica a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático. Y bueno, pues su currículum es muy amplio, pero pues vamos a platicar de esta situación que nos ha pasado particularmente a los juarenses, pero también todo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, propio estado de Chihuahua, y luego pues se desperdigó por otras ciudades en el país con algunos presuntos programas controlados de recorte de SENACE. Y bueno, desde el lunes en la mañana, poco antes de que empezara, bueno, ya en el noticiero con Ricardo Chávez Carvajal en la mañana aquí en la estación, yo tengo mi segmento a las 8 de la mañana, Víctor, y poco antes, a las 7 horas de Juárez, de repente se va la electricidad y empiezo a ver chats de compañeros, de cotorreo y demás, y empiezan a comentar en Nuevo León que están sin electricidad, en Coahuila, empiezo a entrar a Twitter, te leo, y empezamos a descubrir toda esta problemática que se suscitó y que nos puso en jaque, ¿no?, a toda esta región norte-noreste. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, gracias, pues, sí, viendo lo que está sucediendo, y la verdad es que ha sido un poco complejo, pero a la vez no explicar por qué estamos como estamos. Siempre que haces las cosas a medias o no las haces, hay algún resultado, y lamento decir que mucho de esto lo veíamos venir desde hace tiempo, pero no tan fuerte. La verdad es que nos ha sorprendido el impacto de forma negativa. Claro, de alguna manera, digo, por las lecturas, si la gente sabrá más o menos hacia dónde vamos, sabemos que una inclemencia climática a este extremo, que potencialmente este cambio climático traerá efectos como lo que vivimos, pero también de alguna manera sabíamos que había cómo prevenir ciertas cosas o ciertos alcances, ¿no? Creo que vale la pena explicar un poquitito y muy rápido la historia de qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. El mundo se dio cuenta hace un poquito más de 30 años que era un problema muy grave el cambio climático y empezó a ir hacia un modelo, y no solamente el cambio climático, sino la contaminación. Empezó a ir a un modelo de energía más limpio. El modelo que se escogió en México fue empezar a usar cada vez más renovables y los combustibles más sucios, irlos sustituyendo por gas. Pero al mismo tiempo, había proyectos para extraer gas en algunas cuencas en las que se desperdicia el gas, hay que decirlo, en México todavía. De hecho, se desperdicia bastante, se quema mucho gas en Mechero, sobre todo en el sureste del país. Y al mismo tiempo, se fue creando una infraestructura muy amplia de gas que pudiera llevar el gas a las zonas en las que se tiene que generar energía. Entonces, el proyecto era usar el gas como un combustible de transición en lo que se iba fortaleciendo la red con renovables. Y al final del día, tendremos que llegar a una matriz 100% de renovables. Pero mientras estaba usando el gas, hubo una serie de proyectos para capturar gas, para quitarles el nitrógeno, porque el gas del sureste está contaminado con nitrógeno. Hubo proyectos para almacenar gas, y en caso de que no hubiera disponible durante unos días, como es ahora, tuviéramos gas suficiente para sostener a la industria y sostener también el sistema eléctrico. Pero ninguno de estos proyectos se siguieron. Todo esto se canceló a finales de 2018 y a principios de 2019. Básicamente a principios de 2019. Entonces, ahorita lo que tenemos es un plan a medias que no siguió. ¿Qué es lo que se logró concretar? Se lograron concretar algunos gasoductos. Lamentablemente, quienes venden gas tienen inclemencias del tiempo muy fuertes que no le permiten enviarnos gas. Se lograron construir grandes parques eólicos y solares, sobre todo en el norte del país. Esto fue fundamental. Si ustedes tienen la oportunidad de abrir la página del Centro Nacional de Control de Energía, van a encontrar que durante el día, sobre todo en la zona norte, hay una joroba preciosa que indica cómo están generando los grandes parques solares, inyectando energía y llevando energía finalmente a los hogares. Y también una fuerte cantidad de eólicos se instauró principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sobre todo Tamaulipas. Y pues poco a poco fue fortaleciéndose esta parte, pero la de gas se quedó a medias. Los dos proyectos de almacenamiento de gas que había no se hicieron y ahorita estamos sufriendo las consecuencias de esto. De acuerdo. Y en este sentido, bueno, pues vemos que había una base de planeación entonces. Cuando se hace la forma energética y dices, tenemos que usar el gas como transición, obviamente de la noche a la mañana no puedes nutrir de renovables tipo eólica o solar, porque todavía además tecnológicamente hay cosas de retos. Aquí en Chihuahua hemos hablado mucho de solar, pero tenemos una falta de cableado para transmisión suficiente para traer la electricidad que se pueda generar en diferentes regiones serranas o desérticas. Entonces, hay necesidad de una transición. Incluso yo recuerdo que es la fecha 2024, un primer hito para llegar a 35% de renovables, lo cual quiere decir que pues íbamos a ir cumpliendo poco a poco. Olvídate de eso. Sí, no, ya no. Olvídate de eso. Incluso en acuerdo de París, México no es un sujeto obligado como Estados Unidos al mismo nivel, pero íbamos con planteamientos de cumplir, y obviamente estamos muy lejos de intentar cumplir. Íbamos bien, pero nos lastimamos la rodilla. Se estaban teniendo subastas de energía eléctrica de largo plazo. ¿Qué son las subastas? Porque han sido muy criticadas últimamente. Las subastas es que se dividió el sector eléctrico en cuatro partes, generación, transmisión, distribución y comercialización. Quienes nos venden a ti y a mí la energía eléctrica son suministradores de servicios básicos, pues que solamente CFE porque se ha bloqueado la entrada de otros cuatro que ya tienen permiso. Pero para que esa suministradora de servicios básicos nos venda la energía a nosotros, ella se la tiene que comprar a alguien que la genera. Tiene una serie de contratos previos de las propias generadoras de CFE, pero otros no. Y entonces lo que dice la ley es tú sal al mercado y di quién me ofrece la energía más barata durante los siguientes 20 años y a esas le vas a comprar la energía por un periodo de 15 años, perdón, y certificados de energía limpia por 20. ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que CFE dijo, bueno, subastó durante tres años, salió del mercado y dijo, ¿con quién firmo contratos? Y resulta que rompimos dos veces el récord de costo de energía eléctrica más barato del mundo en 2016 con solar y el 2017 con eólico. De hecho, el costo de energía eólico más barato del mundo lo sigue teniendo en México con un parque en Coahuila. Perdón, aquí los razonamientos de la CFE en un momento dado que han expuesto en función de que son contratos carísimos, no tienen realmente sentido. No, no tiene ningún sentido. La realidad es que estos contratos, lo que le permitieron a CFE, y voy a dar números, no de contratos, sino ya de costos reales actuales, el promedio de costo de la energía en subastas de energía eléctrica a largo plazo que está pagando a diciembre del año pasado CFE era de 381 pesos por cada megawatt hora. El costo que tienen las generadoras de CFE en promedio son de 1,185 pesos igual a diciembre, variando desde 800 y algunas hidroeléctricas hasta más de 2,000 pesos algunas plantas de combustión interna. Aguas, y eso es algo muy importante. El presidente ha dicho que quienes están ahorita operando el sistema por la falta de gas son plantas que la reforma energética había dejado de lado. No las había dejado de lado, simplemente no se despachaban. ¿Y por qué no se despachaban? O sea, no se tomaba su energía y se subía a la red. ¿Por qué sucedía esto? Porque son muy caras y muy contaminantes. Entonces, con el criterio económico, esas plantas no se despachaban y quedaban, digamos, obsoletas. Además, se quiere ir saliendo del mercado también por lo obsoletas. Finalmente, lo que se estaba despachando era gas porque es mucho más barato ir, pero antes renovables. Todas las renovables es lo primero que se recibe. Son muy baratas, te digo, de hasta 381 pesos por cada megawatt hora. Después, los ciclos combinados. Y ya que pasó eso, todo el resto, que ahorita son los que están sosteniendo el sistema, pero ahorita sí se despachan. ¿Por qué? Porque no hay disponible lo otro que es de costo más bajo. En cuanto tengamos gas de nuevo, seguramente vamos a volver a echar a andar todos nuestros ciclos combinados porque necesitamos energía más barata y más limpia como son estos ciclos combinados, ¿no? Ahora, en el momento de la emergencia, uno de los planteamientos que también en lecturas llegué a ver es que se supone que los ciclos combinados deberían tener alternativas de emergencia, como según entendí, tanques con diésel, por ejemplo, que les surtiera 24 horas de operación o un poco más. Y, de hecho, lo contrastaba con un dato que publicaban hace unos días en función de las reservas que tenemos en vías para, por ejemplo, gas o para, por ejemplo, responder por estas emergencias. ¿Cómo hablaba de que México tenía dos días de reservas cuando otras naciones hablabas de 50, 60, 70 días, no? Entonces, esos dos días yo lo contrastaba con el diésel este que se supone que deberían haber tenido y que, al menos, aquí localmente no se vio que se reaccionara de manera rápido. Los menores tiempos de reactivación eléctrica ocurrieron aquí en mi zona cinco horas después del primer apagón. En el resto de la ciudad hubo zonas que tuvieron 12 y hasta 18 horas sin electricidad, ¿no? A ver, creo que hay cosas que mencionar de esto. Lo primero es generar con diésel o con combustible es mucho más caro y no solamente es mucho más caro, sino que es más lento. Digo, los de combustión interna los eches a andar en minutos y los tienes a todo, pero las termoeléctricas, que son las que están ahorita también operando, son plantas que se tardan horas o hasta días para calentar. No es como que, no es como nuestra estufa que abrimos y ya está perdiendo. Pero tardan mucho tiempo y este, desde mi punto de vista, fue el gran error. Desde la semana pasada, desde el viernes o sábado, sabían que podía venir un problema y no echaron a andar la capacidad de generación termoeléctrica que pudieron haber echado a andar desde el viernes o sábado. No fue algo que los haya agarrado de un día para otro. Lo sabían ellos desde el viernes. Los que estábamos en el sector sabíamos que venía un problema fuerte cuando vimos la nevada en Texas. Y hay otra cosa que dicen, hay dos días de reserva de gas. Falso. No existe reserva de gas. ¿Por qué? Si bien sí hay una cantidad de gas en ductos, esa cantidad de gas en ductos no la puedes vaciar. O sea, es como si tuvieras un popote y dijeras, tengo el popote, lo que está en el popote es mi reserva. Ahora sí, pero el popote puedes chupar y ahora sí que hacerlo planito y dejarlo vacío. Los gasoductos no. Y entonces todo lo que tienes en los gasoductos es lo que ellos calculaban que alcanzaba para dos días, pero no lo puedes simplemente extraer de los ductos y quemarlo porque no puedes vaciar los ductos de otra forma. En realidad esa reserva no existe, no tenemos una reserva real. Y otros países sí tienen 22, 40 días de reserva y México no las tiene. Había dos proyectos al inicio del sexenio que venían del sexenio anterior. Uno era de, se le llamamos FSRU. Es un barco flotante que pones al lado de una boya de corrección del sistema de gas. Y ese barco recibe el gas licuado y lo empieza a regasificar, digamos. Está líquido, lo vuelve a regasificar. Y esa es la forma en la que puedes almacenar gas en grandes cantidades e irlo soltando. El otro es que hay cavernas en las que antes había petróleo o había gas, que vas, los sellas con tecnología de punta, con domos salinos que se le llaman, sellas esa caverna y inyectas gas y lo tienes ahí guardado. Y en el momento en el que necesites gas, lo vuelves a sacar, pero ya sin toda la complicación de extraerlo como en un inicio. Víctor, tengo que ir a corte comercial en radio, pero vamos a ir aquí en redes sociales. Un segundo, volvemos. No se vayan, siguen solo negocios. Entonces, se canceló ese proyecto de contener eso. Yo había escuchado de Altamira y de Manzanillo que había contenedores para gas. ¿Es este proyecto que me dices o es otra cosa? Este, el de Manzanillo sigue existiendo y de hecho estuvieron, van a, creo que van a recibir o recibieron gas ahí. El de Altamira, este, no hay almacenamiento como tal, hay muy poco almacenamiento ahí, pero es como para la industria y es como para tener su reserva. Este, pero no hay un almacenamiento, si querías, para el sistema. O sea, un almacenamiento adecuado debería tardarte días, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué tan caro es crear ese proyecto del almacenamiento de sellos, de cavernas o el de los barcos estos o unidades flotantes junto a bollas de integración? O sea, ¿es muy caro, es muy lento invertir en eso? Como, por ejemplo, equipararlo con una refinería o equipararlo con... No, 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 para nada. Para nada, nada que ver con una refinería. De hecho, la refinería de las Bocas tiene tanques de almacenamiento de combustibles, pero no de gas. Entonces, son unas esferas enormes que en Manzanillo, hay fotos muy padres de Manzanillo, son unas esferas enormes que están ahí. Sí, o sea, es caro, pero ahí sí recordemos que la energía más cara es la que no tienes. Claro. Y aquí lo estamos pagando ahorita, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, tenemos varias maquiladoras cerradas, varios comercios importantes. ¿Sabes algo? Hay una parte peor. O sea, no es suficiente el asunto de la maquila. Digo, no digo que me alegra, pero, o sea, está mal que no tengamos la maquila trabajando, pero la maquila es la menos dañada. ¿Por qué hay otro tipo de industria que, por ejemplo, no puede apagar sus calderas? Porque el momento en que se apagan sus calderas, se truenan. Las fábricas que hacen plástico, cuando paran, el plástico se queda en medio. Y recuperar ese plástico es desarmar máquinas. O sea, los daños que puede haber son terribles. Sí, sí, claro. Yo he platicado con gente de maquila. Pocas son las que usan el gas para el proceso de producción, a mi entender. Quizá grandes, pero no las más. En todo caso, usan el gas para calentar con medio de calefacción el ambiente de trabajo para sus trabajadores. Y si no, pues no se puede trabajar también. Pero finalmente dices, bueno, unos días pausados, quizá hay pérdidas, pero no se acaba el proyecto. Como me dices, hay sectores de negocio donde sí los quiebras, ¿no? Sí, 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 correcto. O sea, digo, no es un ejemplo real, pero es un ejemplo de lo que puede suceder. Los calentadores solares de agua que ves comúnmente son tubos de vidrio evacuados. O sea, un tubo dentro del otro y el medio es vacío. Algún día un amigo quería poner una fábrica en México y cuando lo comentó con dos expertos, todos los expertos se botaron de la risa. Dice, ¿por qué? Dice, necesitas tener un mercado suficiente porque una vez que echas a andar esa fábrica, la fábrica no puede parar ni un minuto. En el momento en el que paras, el vidrio dentro de las máquinas se enfría y truena la máquina. Tienes que tirar a la basura y mandar a traer otro. Entonces, quédate el técnico financieramente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos entrando al aire, Víctor, el último segmento para esta entrevista. Me gustaría enfocarla hacia, ok, pues tenemos un problema que se pudo prever, tenemos proyectos que no se concluyeron o que no se le dieron los seguimientos. ¿Qué se puede hacer? Pero finalmente CFE lunes en la noche sí sacó un comunicado donde decía, bueno, ya vimos que almacenamiento es estratégico, vamos a empezar a trabajarlo. y también comentaron de derivados financieros porque también se han quejado del alza del precio del gas, lo cual es fuera de lugar cuando por décadas hemos usado el sistema de derivados para petróleo. ¿Por qué no haberlo usado para gas? Pero en fin. Las coberturas. Y entonces aquí el tema es, bueno, ya se ahogó el niño, ¿qué hacemos hacia adelante? ¿Cómo tapamos el pozo y cómo prevenimos? Porque además este vértice polar que se supone bajó, y ahí tú también eres experto en cambio climático, al parecer no va a ser la primera ni última vez que pase. O sea, puede empezar a seguir sucediendo porque precisamente estamos dañando nuestro sistema climático en el planeta, ¿no? Pues sí, este, a ver, tenemos un, esto que sucedió, el problema es que no, sí es algo ahorita raro, tenía 30 años que no había una tormenta invernal de ese tipo en América del Norte, o al menos en Texas, y ahora sucedió, es el cambio climático, nos dice que es posible que esto sea cada vez más común, que haya problemas de más frío en algún momento, y esto se va a ir emperando. Pero lo que tú dices hace un rato es fundamental, o sea, tienes que ir planeando tu matriz energética para el futuro, ¿y esto qué quiere decir? Que en el futuro vas a tener cada vez más problemas ambientales de este tipo, problemas de variación del clima extremo, y entonces tendrías que ir pensando para ello. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, dicen que se queda, que los parques eólicos quedaron inservibles en Texas, esto es falso, o sea, si hubo algunos aerogeneradores que tuvieron problemas, pero fueron mínimo, y de hecho, ERCOT reporta que ellos esperaban algo así como, como 15 gigas de eólico, y los eólicos estuvieron inyectando arriba de 18, hay 21 gigas instalados en Texas de eólico. Entonces, no podemos estar pensando solamente en lo que ahorita nos funciona y nos funciona relativamente bien, sino en lo que viene a futuro, ¿no? Y en lo que también nos disminuye a costos para ir mejorando la competitividad. Hay una parte en aquelas de los derivados, y eso para mí es importantísimo. El primer comunicado que sacó CFE de las causas de esto dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer coberturas porque no teníamos coberturas. La gran pregunta es, ¿por qué no tenías coberturas si el 60% de tu gas, de tu matriz eléctrica viene del gas tejano? Eso es, o sea, digo, cualquier persona que estuviera trabajando en una empresa que diga, es que no compré coberturas, lo corren, y hasta le cobran daños, ¿no? Pero en México no está pasando eso, y hay algo más que me llama mucho la atención que está haciendo el gobierno, y es que el gobierno dice, el proyecto de la reforma energética nos mantuvo como rehenes del gas tejano, sí, pero resulta que si revisas el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional de este gobierno que presentó el último día de enero, y también revisas el plan de negocios de CFE, ¿qué es lo que ellos planeaban instalar o planean instalar más capacidad de generación eléctrica por gas? Solamente eran ciclos combinados y turbogás que usan gas natural. Entonces, como que no decían tanto del gas y lo iban a aprovechar más hasta que se den cuenta de que hubo una parte de la política que no siguieron y ¡pum!, que les causó un problema y un problema a los mexicanos. Ahora, nos dicen de repente también gente, oye, es que somos dependientes de Estados Unidos, ¿por qué no explotamos nuestro propio gas? Bueno, decías al principio, pues no lo captamos de la extracción de petróleo, tenemos la cuenca del Burgos, pero para extraer el cuenca del Burgos tenemos que usar para eficiencia fracking y entonces entramos al círculo vicioso de que uno, el gobierno no quiere fracking, el actual, y dos, es una de las causales potenciales de problemas en el cambio climático y entonces, si esto es un problema, esta falta de energía y de gas a partir del cambio climático, pues ni modo que con fracking lo vayas a sacar, ¿no? Hay una, yo no me quiero meter en el asunto de fracking, la verdad es que a mí no me gusta, pero sí, una parte es fracking, la otra es en el sureste mexicano hay gas asociado, o sea, hay gas que cuando sacas petróleo este, sale, y este, y en el sureste mexicano lo estamos quemando y lo seguimos quemando, ahorita Pemex lo sigue quemando, este, yo, yo soy de una, bueno, tengo familia en la zona petrolera de lo que se llama la, la acerta de tercera del Golfo o la cuenca de Chicotepec y siempre que voy a ver a mi familia siempre hay un mechero y no creemos que un mechero de estufa, o sea, un mega mechero quemando gas, ese gas, ¿por qué no lo estamos aprovechando? No lo sé, son proyectos que se debieron de, de haber contemplado y la otra parte es el fracking, pero hay otra más importante todavía, con los costos que tiene ahorita extraer gas, si quieres desarrollar una cuenca como, como las, este, la, la cuenca de Burgos, como dices, nos sale más caro que el gas que podemos comprar de, de, de Texas, el gas de Texas llega a tener precios negativos, o sea, prácticamente te pagan porque te lo lleves y lo único que tienes que pagar es el flete, entonces, este, tampoco tiene un poco de lógica financiera eso, pero también como dices, es fracking y el presidente ha dicho que no quiere fracking, aunque en la realidad Pemex sigue haciendo fracking en muchas cuencas, ¿no? Entonces, sí es un problema multidimensional, pero yo creo que el gran error que está teniendo este gobierno, este, que hay que decir que el gobierno anterior fue pragmático y no lo tuvo, es, eh, no diversificar la matriz energética, insisto que este gobierno le seguía apostando a nuclear, que todavía no hay ningún proyecto nuclear, a ciclos combinados que no, que ellos están quejando ahora de la dependencia del gas y a hidroeléctricas que podrán aumentar un, unos mil quinientos megas, no más, esto, y no es por otra cosa sino porque físicamente ya no hay capacidad de agregar mucho más, ¿no? Entonces, no hay, no se está aprovechando el sol, el viento que sí tenemos, que sí son variables, no, no los tienes todo el día, pero los puedes, los puedes administrar y puedes tener energía cada vez más, más barata y más limpia para el país y este gobierno ha desaprovechado esa oportunidad y esos recursos que tenemos como país, ¿no? Entonces, podemos concluir, la diversificación de la matriz eléctrica es como una de las claves de las tareas fundamentales a ejercer para mejorar las condiciones hacia adelante. Sin lugar a dudas, somos el tercer país con potencial geotérmico del país, eso no se ha aprovechado, había otro proyecto geotérmico, los sumeros 13 en la zona de Michoacán que se canceló, no estamos aprovechando solar, no estamos aprovechando eólico, podríamos estar usando microeléctricos, tampoco se está usando, o sea, tenemos un, no estamos desarrollando una matriz, por ejemplo, de aprovechamiento de hidrógeno que también lo podremos hacer súper bien y yo creo que sí nos estamos quedando atrás en muchísimas cosas y este gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, también le apostaba al gas, sus proyectos están basados en gas, pero jamás hubo un proyecto o algo que dijeran, oye, ¿dónde vamos a sacar el gas? Entonces, no es como el que quiere ponerse a dieta, pero no tiene ahí los alimentos necesarios para ponerse a dieta, sino que solamente alimentos altos en grasas y sigue comiendo pensando que va a ser dieta, ¿no? Claro, de acuerdo. Bien, Víctor, nos quedan un par de minutos, algunos puntos conclusivos que quieras citar. Bueno, lo primero es que yo sí invito a la población, al presidente le da miedo, yo sí invito a la población a que corremos electricidad en estos días para mejorar las condiciones de todos, este, procuremos tender el foquito apagado, parece un discurso de los 70, pero es real, hay que, hay que intentar apoyar a la red eléctrica y si pagas más de 2,500 pesos de recibo de energía eléctrica, busca un buen probador de paneles e insisto, un buen probador de paneles, no te vayas por lo barato y ayúdale a tu planeta instalando paneles celulares en tu techo. Perfecto. Víctor, este, te agradezco mucho, te estaremos molestando más adelante con otros comentarios, vamos a querer desarrollar este tema más ampliamente hacia adelante, no, no solo es la emergencia que vivimos en estos días pasados, sino además el tema de cómo resolver la problemática hacia adelante y evitar o prevenir hacia adelante otros problemas, porque en el verano también tenemos conflicto, digo, incluso se habla de que Texas está habilitado para aguantar los grandes calores, pero no está habilitado para aguantar estos grandes fríos, entonces vendrán estos temas, el cambio climático es un hecho y pues tenemos que hacerle frente, ¿no? Así es y la energía la consumimos en absolutamente todo, para vivir usamos energía, entonces es un tema que siempre tiene que estar en nuestra plática diaria. A tus órdenes y muchas gracias. Gracias, Víctor, muy buenas tardes y nosotros estamos aquí en Solo Negocios, vamos a corte en Radio, regresamos, seguimos en redes. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. Estamos en comunicación. Ah, tú, si quieres decir tu Twitter para que te sigan. Arroba VicFC7. VicFC7, perfecto. Gracias, Víctor. Gracias. Bye, bye. Ahora estamos entrando con Javier Villalobos, está activándose su cámara y su micrófono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad para platicar contigo. No, gracias a ti. Estamos aquí en Corte Comercial en Radio, ya estamos al aire en redes sociales, pero ahorita que entremos en el programa de radio, te presento con aquí la referencia curricular de tu LinkedIn, ¿no? que es como nos acercamos. Muy bien, ok. Estamos a la orden y para tratar de ayudar en todo este tema, ¿no? Gracias, gracias. Ahí, déjame ver cuánto tiempo tenemos de Corte Comercial. Como desde que empezó la cuarentena, el programa lo hacemos cada quien desde sus instalaciones, casa u oficina, ya no vamos a la estación, entonces tenemos que estar en contacto con la persona que se encarga de mandar a Cortes y demás allá, ¿no? Arturo Galarza. Sí, otras maniobras operativas ahí. Claro, claro. Ingeniarnos la manera de resolver la temática, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Te comento así, ahorita en general lo que platicamos con Víctor Ramírez que es otro compañero experto en cambio climático y en cuestiones energéticas y pues hablamos un poco de cómo se origina el problema con ciertas cancelaciones de proyectos para manejo de gas, para mejor suficiencia, hablamos de la falta de coberturas financieras para el precio del gas y en su caso de la falta de diversificación de la matriz eléctrica en el país, ¿no? que es hacia como con miras de largo plazo pues lo que podría solventar este tipo de problemáticas que nos enfrentamos hoy, ¿no? Y bueno, en general hablamos de ello, obviamente la mayor afectación fue acá en el norte desde Tamaulipas hasta Chihuahua, pero entiendo que en el resto del país hubo apagones programados por Senasa en algunos momentos por la inestabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Sí, sí, así fue y este fue debido ahí al una visión de planificación, un plan B yo le llamaría, de tener todos los huevos de oro en una sola canasta y como comentó Víctor ahí fue muy lenta la respuesta, tiene que ver mucho con las tecnologías que entre comillas ellos llamaron que la reforma eléctrica ya no despachaba, ¿no? Entonces el espíritu de la reforma es tenerlo disponible y lo más barato para hacer uso de él, ¿no? No fue porque la reforma eléctrica los haya dejado fuera de lleno, ¿no? Rápidamente, Javier, te presento, ya estamos al aire en radio, Javier Villalobos es un especialista en materia de energías renovables y eficiencia energética, tiene 25 años de experiencia en la industria y es responsable de varios proyectos alrededor de administración de proyectos renovables, administración energética y algunas empresas vinculadas a ello. Javier, agradecemos tu presencia aquí en Solo Negocio Radio y bueno, pues dándole seguimiento a la práctica que teníamos con Víctor Ramírez, pues nos interesa tu opinión en función de qué falló y hacia dónde vamos que tendríamos que corregir el rumbo más allá de gobiernos en función de un mejor desarrollo económico que nos lleve a un mejor sistema eléctrico en el tema concreto electricidad, ¿no? Sí, mira, básicamente está fallando el apostar por todo el abanico de oportunidades y lo que actualmente posee México, ¿no? en recursos energéticos. Entonces, los proyectos, como comentaba, como comentan todos los que conocemos del tema, las subastas se detuvieron y era una gran oportunidad para proyectar lo que técnicamente o casi es gratis, como todos sabemos, el tema eólico tiene el récord de lo más barato aquí en México y la solar también fue en su momento la más barata. Entonces, tenemos que apostar hacia que la energía es un tema de seguridad nacional y tenemos que poner en medio al ciudadano como principal punto y objetivo de beneficio, ¿no? Entonces, creo que ahí el gobierno, yo siempre en las pláticas que tengo he dicho que a un pueblo que le falta educación es más fácil convencerlo con discursos que con números. Entonces, aún así, teniendo números, el gobierno no ha sido capaz de decir vamos por esta política para para que el ciudadano tenga este porcentaje de reducción en el costo de su energía, para que el comerciante tenga este porcentaje. Entonces, todo eso está fuera de ahorita del contexto de la política actual de nuestro gobierno y yo no he escuchado en los dos años un número que diga y que comprometa bajo el contexto de la responsabilidad de un gobierno qué beneficio traeremos ahora más con la propuesta de contrarreforma si se lleva a cabo lo que ellos están proponiendo. Entonces, y no nada más el tema de costo, es el tema de salud que que todo esto lleva, ¿no? Vino el problema del clima, vino el problema de la falta del gas natural y resulta que ahora no se dan cuenta de de que tanta tanta proporción 60 64% es a base de gas natural. Entonces, tenemos que tener respaldo de todo si metemos mucha energía renovable tenemos que tener una visión y un plan B que el plan B sería almacenamiento y que en este caso hablemos un poco también de allá de los temas de hidrógeno que se ve muy lejos todavía pero ya en Europa lo están haciendo. Entonces, sí es necesario diversificar y no poner bajo una bajo un discurso de retórica de soberanía si no es una una o un objetivo por cumplir en seguridad nacional, ¿no? Y luego, bueno, el tema digo, temprano ese lunes que se nos va la electricidad acá en el norte uno de los temas que se viene a la menta son los hospitales. Estamos en medio de una pandemia digo, sin pandemia es un tema muy delicado el tema hospitalario pues con pandemia exuberantemente, ¿no? Y en ese sentido ahí viene el tema de seguridad nacional que citabas. O sea, sí es un tema estratégico para el país pero no porque sea estratégico el país debe de aglomerarse todo en una función gubernamental y restringir a cualquier otro cuando además cualquier otro privado puede brindar estos precios más eficientes como ustedes lo señalaban tanto Víctor hace rato como tú ahorita de tener los récords más bajos de precios por ejemplo en eólicas, ¿no? Sí, sí, este es impresionante digo, yo hago unos números me gusta mucho proyectar acabo de revisar el PRODECEN y yo no lo encuentro bajo aprobada esta ley o esta contrarreforma de donde Comisión Federal o en la dirección máxima o CFE Energía que ve los temas también de toda la del PRODECEN junto con la Secretaría de Energía yo no veo cómo cómo al ciudadano se le diga la energía va a costar menos entonces si siguen los mismos precios en el presupuesto federal de egresos tendríamos un en términos de 10 años una proyección que hice yo por ejemplo tendríamos que aumentar un 48% el subsidio a Comisión Federal o directamente al costo del ciudadano o al sector industrial y solo por pensar que todo lo todo lo privado es corrupto y neoliberal que tanto se ha usado en las mañaneras entonces creo que esa visión y esa polarización y te hablo un poquito de que todos los que hablamos a favor de la energía renovable y eficiencia energética nos tachan de que somos prianistas ya de 30 años pues no es cierto yo soy apartidista y muchos somos apartidistas yo creo que lo que lo que lo que debemos de buscar es cómo aportar cómo aportar y el gobierno debería tener esa posición y no usar términos tan cómo se puede decir abstractos que no tienen que forma de comprobarse no es que antes si se hacían más robos y ahora no robamos pero entonces eso es lo que nos está complicando y lo mencionó al inicio desde que empecé a platicar contigo un pueblo sin educación es muy fácil convencerlo con la misma oración de todos los días claro de acuerdo ahora en cuanto a la estrategia del gobierno de la ley de industria eléctrica actual pues va primero por un lado con un sesgo de práctica monopólica para que CFE sea el primordial suministrador y en última instancia los agentes privados que están ya con sus subastas ganadas y demás o en participación eso desincentiva nueva inversión que nueva inversión pueda darte mayores eficiencias digo la tecnología avanza de manera acelerada y una turbina de eólica o un grupo de paneles solares hoy será obsoleto en un año probablemente tecnológicamente hablando y será mucho más eficiente y más barato producir con los de un año entonces si tú ahorita inhibes la inversión privada de esas pues básicamente no las vas a recibir y seguirás teniendo un esquema matricial sesgado hacia el gobierno hacia combustibles fósiles y sin y sin oportunidad de bajar esos subsidios porque al final del día yo te comento digo aquí en el verano en Ciudad Juárez recibimos nuestro subsidio eléctrico pues muchas veces digo no no conozco la proporción pero muchas veces es mayor el subsidio de lo que efectivamente pagamos no porque con los aires acondicionados con los mini splits ese tipo de cosas no se podría de otra forma estar habituado en la región digo también yo a veces nos autocritico pensando bueno pues hace 100 años no tenemos esos equipos y la gente vivía claro vivía 40 años promedio de edad y cosas de ese tipo y ahorita ya tengo 45 ya estaría bien muerto pero bueno en fin el punto es que la evolución nos lleva a usar este tipo de equipos para vivir con mejor calidad de vida y entonces por eso necesitamos esos precios más bajos pero que nos esté subsidiando el gobierno en vez de usar esos recursos para salud o para seguridad pues ahí hay un grave error ¿no? sí, sí el tema es es que y te hablo de todo desde que tenemos conocimiento yo tengo 48 años la política siempre ha utilizado el hecho de ayudar y de ayudar y de ayudar entonces ¿cuándo vamos a cambiar el foco a ayudar a aprender y a ser productivos? entonces te doy un ejemplo simple yo en un en casas en casas domésticas que consumen 300, 400 kilowatts con pequeñas acciones no no metiendo un sistema automatizado de control de energía he bajado el 25, 30% de consumo en esos hogares que que si lo hiciéramos a nivel nacional reduciríamos el consumo básicamente en un 10, 15% por el tamaño que somos en uso doméstico y comercial dejando fuera lo industrial y no toco lo industrial porque también ahí tenemos una gran oportunidad por el tamaño de consumo pero que realmente también la industria va un poco lento en ese aspecto pero cambiando ya la mentalidad a hacer más economía circular temas ambientales y regulación ambiental ¿no? una pregunta que se me viene a la mente porque sé que está vinculado este asunto del uso de usos horarios vamos ahorita son las 4 42 de la tarde aquí en Ciudad Juárez contigo son 542 este si ayuda al ahorro porque recordaremos que en el 97 creo que es cuando se implanta por el gobierno federal uno de los argumentos era el ahorro eléctrico en consumo en el país ¿no? entonces y sobre todo en el nivel industrial ¿tú si consideras que si existe un ahorro con el manejo de usos horarios? mira yo creo en la administración ya en sus internamente en sus costos financieros ayuda mucho a a la parte de gobierno ¿no? la parte que es el en este caso antes que era mucho más completo el suministro de comisión federal les ayudaba en esa parte ¿no? en ser más eficientes en programar sus equipos de entrada y todo eso que se reflejaban en en sus costos operativos pero a nivel doméstico se puede decir como persona si a ti te mueven el horario pues en la mañana a lo mejor ya no usas la luz pero cuando llegues a trabajar la vas a usar por el cambio de horario entonces no hay más que buscar donde ser eficiente y de acuerdo a a las necesidades de tu casa de tu comercio o tu eh tu industria ¿no? Víctor habló hay una parte de la parte industrial que que tenía que ver con con eso y yo trabajé mucho hice reconversiones de combustóleo a diésel y de diésel a gas natural entonces eh realmente lo que sí ayuda es conocer los procesos y eh aplicarse ya sea con tecnología con hábitos y en su momento eh hacer las los retrofit que llamamos o las conversiones para aprovechar al máximo esa eficiencia no posible que puedas aplicar de acuerdo tengo que ir a un corte este Javier vamos a corte en la estación de radio nada más aquí que me confirme Arturo nuestro controlador y este y vamos dos minutos de corte seguimos al aire en redes sociales y y luego ya volvemos para el cierre del último segmento ¿no? ¿qué te parece? ¿sale? Muy bien rápidamente y regresamos aquí en unos segundos en solo negocio radio en el 1300 AM no se vaya bien ya estamos en el corte comercial este Javier si pues es que yo he visto eso ¿no? incluso este el presidente de la república yo no yo no lo recuerdo ya en el sexenio pero si antes como candidato era de los temas que llegaba a criticar que por qué los usos horarios que que eso era absurdo y no sé qué y he visto críticas en Estados Unidos del manejo de usos horarios sin embargo a mí sí me da sin haberlo calculado sensatez pensar en que el manejo y administración de sus horarios puedan provocar macroeconómicamente ahorros en el sistema eléctrico quizá no lo podamos ver individualmente en nuestros hogares o sea no no es así en la función pero sí en la perspectiva macroeconómica como dices de los flujos de de electricidad que surte sobre todo la la comisión o incluso el CENACE pudiera medirlo en su caso ¿no? Así es este básicamente yo creo que la idea vino de CENACE que es el que mira todo y por ejemplo si tú tienes el mismo horario un ejemplo que tuviera el mismo horario Tijuana que Yucatán y realmente ves el sol a las 8 de la mañana pues Tijuana a lo mejor apenas lo empieza a ver y a las 8 de la mañana Yucatán ya lo tiene a 35 grados 40 ¿no? sobre el CENACE ahí entonces eso le puede ayudar mucho a CENACE para las entradas y las programaciones en el mercado del día de adelanto por ejemplo ¿no? y no se ha tocado el tema en regresarlo porque ha sido una buena práctica o una mejor práctica a nivel de procesos para ellos ¿no? pero básicamente lo que funciona te digo entre nosotros es aplicarse qué equipos tengo qué me sirven lo ocupo lo desconecto todo eso cosas sencillitas te digo que que en casas que pagan que pagaban 900 pesos ahorita están pagando 300 sin hacer nada nada más con comprometer a los hijos a la esposa que si no me ocupas desconecta y apaga y así entonces igual en el agua igual en muchas cosas yo creo que en uno o dos años más va a ser muy fuerte este tema a nivel mundial porque somos muchos Alejandro somos muchos y yo veo el panorama de la eficiencia bueno las tecnologías renovables digo pues al rato vamos a agarrar energía de las algas y de nosotros al caminar pero ¿y qué hacemos para bajarle la energía? pues ¿qué hacemos? o sea le damos te lo he dicho en proyectos de comercio al siguiente año que les ponemos un proyecto de cero pagar casi cero comisión al año ya me hablan porque ya están pagando mil pesos otra vez con su proyecto es que no me está funcionando está funcionando ah bueno es que sí hace seis meses compré un refrigerador nuevo ¿no? y yo compré otra maquinita pero y eso no te lo dicen entonces ¿por qué? porque ya en su mente dice ya no pago a comisión y ahí tengo la energía del sol que es barata y que nadie me la va a venir a cobrar entonces todo eso si no tenemos cuidado en la parte de educación entonces se vuelve una bola de nieve ¿no? ¿dónde vamos a acabar con tanta energía y con tan y sobre todo con estos temas como dijo Víctor hay que tener cuidado con el tema climático porque ahí viene el golpe fuerte ¿no? claro ahí estamos regresando al aire Javier en la radio y seguimos aquí en redes sociales en los negocios radio último segmento Javier Villalobos entonces bueno con Víctor concluíamos la temática sobre la idea de la diversificación de la matriz como uno de los temas macro a cargo del gobierno que debería trabajar para disminuir costos coberturas digo en buena medida podemos decir que es el resumen de lo que puso CFE la tarde del lunes cuando dijo ah hijo se me olvidó hacer estas determinaciones hace como dos años ¿no? pero bueno y en lo micro podíamos hablar de estos temas de eficiencia energética corresponsabilizarnos con nuestro propio consumo y ser más eficientes en el uso ¿no? sí fíjate y hay una gran oportunidad que quiero pensar que a través de la Secretaría de Energía y la CRE no bloqueen todo lo que es energía distribuida es es un campo que podemos aprovechar muchísimo yo traigo un tema ahí con con algunos municipios de hacer municipios autosuficientes en energía a la par con una metodología que vuelva sustentable al municipio pero ¿por qué? porque he presentado proyectos a municipios y me contestan que hasta que el Estado no les diga el gobierno o el Estado pueden hacer algo voy con el gobierno o el Estado no los municipios son autónomos entonces ¿cuándo vamos a acabar? ¿cuándo vamos a hacer algo por un municipio por una planta de tratamiento de agua por el sistema de bombeo por muchas cosas que realmente son sencillas de hacer no cuestan mucho y en tres años recuperas todas las inversiones pero al diversificar todo eso te hablo también yo creo que incluir ahí la parte de eficiencia buscar a toda medida incentivar o poner en el centro al ciudadano a los comercios y en este caso tan crítico que ya fue es un revire fuerte de que muchas personas estén paradas por un asunto de que dependemos muchísimo de otros entonces en la medida que tú dependas de tu sistema y de alguien que le dé mantenimiento a lo mejor tú mismo no sé o un especializado reduciremos todas las dependencias de alguien que nada más dice pues mi prioridad es aquí el Estado o mi prioridad es que te lo den tanto porque el otro me lo puede pagar más entonces sí tenemos que trabajar trabajar en conjunto y yo creo que lo que que debemos de aportar todos es la apertura a dejarnos ayudar porque no todos sabemos todo y de repente hay que entender todos los puntos de vista y creo que eso le ha faltado al gobierno se ha cerrado a una posición donde dice que la única solución es la de él y que los mexicanos serán soberanos a pesar de que sea más caro y más contaminante de acuerdo de acuerdo ahora en cuanto a la situación en el mediano plazo y con estas prerrogativas planteadas en el consejo o en el seno de consejo de directivos de CFE de lunes consideras que se podrá dar un avance o sea por ejemplo la estrategia de almacenamiento el tema de coberturas de gas el tema de diversificación que indirectamente plantean ahí pero pues que también este lo hacen más enfático hacia combustibles fósiles no tanto a la parte renovables pero al menos esos dos elementos meter un sistema de almacenamiento que implica una inversión que tendrá que ejercer gobierno por medio de CFE y en su caso meter este esquema de coberturas podrían ayudarnos a enfrentar esos escenarios climáticos cambiantes que se puedan dar eventualmente como lo que ocurrió este fin de semana pasado sí sí pueden ayudar fíjate mira el tema de coberturas vamos a suponer que no fue la onda élida pero que se viene una crisis de abastecimiento de gas y una alza de precios que hace la cobertura que a ti te lo estás asegurando como cliente al tener esa cobertura entonces a lo mejor no todos la tienen hay privados que compran yo en una empresa donde estuve trabajando te hablo que compra su factura son 350 millones de pesos mensuales en gas natural entonces y él también no tiene cobertura le cerraron ahorita no saben si el sábado o domingo arranquen entonces si tuvieron si tuviesen una cobertura le dicen sabes que a lo mejor tu cobertura alcanza para un 30% y aquí está el gas ahí está el compromiso si no es indemnizado entonces puede ayudar si ellos se ponen a hacerle estrategia bien sabiendo que dependemos del gas no pensar en un en un punto de bueno no pensar en este tema del cambio de clima que afectó pensar en que a lo mejor por un decreto o lo que sea de los tejanos de nuestros amigos de los tejanos simplemente dan prioridad al estado por alguna situación propia de ellos entonces esa cobertura obliga al proveedor a que te suministre cierta cantidad de gas o a lo mejor si la cobertura es completa todo el gas independientemente de que de que allá tengan una política un decreto que pudiese cambiar la 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 situación ahí con el suministro no y en el almacenamiento Víctor tocó el tema ahí de de las cavernas y todo eso es muy importante ir viéndolo porque gas natural hay mucho no se ha aprovechado aquí en México no se hizo nada hay que decirlo no se hizo en los otros sexenios nada tampoco por aprovecharlo se está quemando actualmente y se seguirá quemando pero yo creo que también si el proyecto se hace para debe ir de la mano para ir con la diversificación en el tema de almacenamiento de gas en el tema de almacenamiento también de aprovechamiento de energías renovables y y tener esas partes en ciertos sectores que no puedes dejar tú como en este caso eh un tema de seguridad nacional que podrían responder inmediatamente y no hace empezar a meter combustóleo o diésel en en las plantas que tienen años que no lo hacían quién sabe cómo le habrá ido ¿no? que es un problemón porque salen fugas y luego de repente tienes que parar y entonces este eh sí ayuda pero yo lo veo un poquito cerrado ya nos dieron el gobierno nos dio la el el chip o la idea de que con el combustóleo y el diésel y el carbón carbón se nos olvidaba solucionó todo hizo una hazaña y casi casi te puedo decir que no nos vuelva a tocar otra porque van a decir ya ven con combustóleo carbón podemos así que pues vamos a pagar lo que nos toca pagar el gas natural porque ya no lo vamos a usar entonces quién sabe cómo sería el tema ahí en los contratos pero yo no le así como he visto la el actuar de nuestro gobierno casi casi el mensaje lo entendí así ¿no? que que ya lo lograron una vez y lo pueden hacer otra vez como el que se pasa el alto no me vio el tránsito me vuelvo a pasar sí y luego aquí vamos a entrar a violaciones de tratado por estar usando combustóleo de 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 Estados Unidos Canadá en la parte ambiental de acuerdo de París Kioto etcétera todo lo que quieras con respecto ambiental y y vamos ahorcándonos ¿no? hacia futuro sí créeme que que ahí el tema no se ha hablado mucho Víctor lo ha tocado yo el otro día hice unos unos números de qué pasa si no 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 alcanzamos los objetivos que nos comprometimos ¿no? y hice algo así medio loco decir bueno si llegamos al 25 y teníamos el compromiso del 35 solamente que nos dijeran ¿sabes qué? te faltó el 10% de lo que te voy a subir de aranceles todo lo que venga de allá son 10% bueno voy a hacer buena onda 5% es un dineral en lo que estamos exportando lo mínimo que saqué eh bajo un esquema que ahí no sé si en otra oportunidad que tengas lo pudiésemos así hablar muy general pero en los términos más más sanos y benignos hablo de 35 mil millones de dólares en aranceles que pudiesen aplicarnos cada año cada año por incumplimiento ambiental por incumplimiento de objetivos en el en el acuerdo de París que tienen que ver con el cambio el el tema de el ambiente ¿no? y sustentabilidad y todo eso ¿no? digo México por ejemplo ha justificado mucho los cambios normativos laborales este mismo gobierno y el anterior por las negociaciones TEMEC hemos justificado que el gobierno o hemos dejado pasar que el gobierno estadounidense nos aplicara los aranceles en materia de aceros por su 232 de la aplicación de seguridad nacional y bueno pues hay como que entendemos justificamos y aplicamos y no meter las manos bien al fuego por este tema ambiental que además al final del día tiene un un impacto directo en nuestras vidas pues es absurdo ¿no? No y lo y sabes que es lo complicado yo nunca yo nunca he terminado de leer la constitución mexicana pero te da un tiempo para que te la cambia cuando vas avanzando ¿no? sí ya cuando digo bueno ¿dónde viene el tema de sustentabilidad? ¿dónde viene el tema de garantía al ciudadano? ¿dónde viene el tema de seguridad hacia el ciudadano y la familia? y eso es otro es otra cosa que se me hace así como un poquito fuera de razonamiento de la lógica de cualquier ciudadano de decir bueno me voy por esta política no cumplo el acuerdo de París no cumplo los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda 2030 pero ¿por qué violo y atento contra los artículos que vienen en nuestra constitución magna? ¿y qué hemos hecho? sí por ahí Greenpeace le ganó no recuerdo bien si fue el acuerdo de política de la CENER o el el oficio que vio el CENACE para poder despachar primero a CFE entonces lo hizo sustentado en esos artículos un mejor medio ambiente que garantice la salud para los ciudadanos entonces yo creo que nos falta un poquito por eso te digo que te hablo mucho de estudio y de capacitación para que podamos entender todo eso y la gente no se vaya siempre con las retóricas de que eso es lo mejor si tener una justificación técnica legal y constitucional perfecto Javier algún punto conclusivo con el que quieres cerrar no mira qué bueno que das esta oportunidad pero yo creo que entre más mira entre más te metes en los temas más te complicas la vida pero yo creo que se abre la oportunidad a que puedas encontrar mejores soluciones si estás dormido en la hamaca estás muy bien pero corres el peligro que te caiga un coco si te mueves de la hamaca conoces otros paisajes puedes conocer otros lugares mejores para descansar y es una analogía de cuando estás en una zona de confort entonces yo creo que son difíciles los caminos pero a la vez te dan oportunidades para ser mejor y yo creo que que es lo que debemos trabajar yo doy a veces cursos para los niños de kinder y primaria y se los digo así en términos de de motivación enseñen busquen y a los papás que están ahí busquen a que sus hijos tengan la curiosidad de aprender y preguntarse todo igual tengan 90 años te hablo rápidamente mi hijo de 11 años y mi papá de 90 años entienden perfectamente el tema ambiental y se enojan cuando escuchen hablar a obrador entonces qué pasa con los demás mexicanos qué está pasando entonces ahí es lo que más me inquieta y te agradezco el espacio porque me permite hacer eso y estamos a la orden y abiertos para para cualquier tema y y poder aportar a la ciudadanía y a tu auditorio y a todos los que que así lo deseen Javier muchísimas gracias cómo te siguen en Twitter o Linkedin cuál usas más a Linkedin soy Javier Villalobos González en Twitter tengo muy poco haber entrado y tengo una página de YouTube que se llama VLS guión bajo MX donde tengo muchos temas ahí grabados para que que la búsqueda es razonen y tengan su opinión de lo que yo estoy dando no estoy diciendo que que es lo mejor pero que sirva para para cuestionarse muchas cosas que oímos y escuchamos perfecto muchas gracias Javier muy buenas tardes muchas gracias a todos ustedes Arturo muchas gracias en cabina y nos escuchamos el lunes en punto de las cuatro de tarde comemos Soria pase el excelente pase un excelente fin de semana y cuídese y ahorremos electricidad buenas tardes si eso es básico gracias Alejandro buenas tardes gracias Javier adiós bye bye agradecemos su atención nos vemos viernes de 5 m de ralca mil dos m óptenos correo arroba solonegocios punto mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios